¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rean de Evil Within, episodio número 10. Estamos justo donde lo dejamos después de haber matado al gordete de la motosierra y de habernos metido en ese pueblo fantasma extraño donde lo gumiamos todo. Así que nos metimos... ¿Qué pasa amigos? Estás como desmejorado. Nos metimos en esta habitación, la típica de guardar y tal. ¿Te estás limando las uñas? Estás furísimo chavala. Y bueno, antes de chetarnos y demás, he visto que por aquí hay cositas, así que las voy a coger con vosotros para que veamos lo que es. Desaparecido Pastor Salvador Graciano. El Pastor Salvador Graciano y varios feligreses de Cedar Hill se hallan en paradero desconocido. La iglesia permanece cerrada desde su desaparición. Mirad el símbolo que tiene en la movida esta que lleva en la cabeza. Es el símbolo del chetamiento masivo. Y aquí también hay cosas. Investigación en la iglesia. El pastor está siendo investigado. La parroquia puede haber incumplido las normas de la iglesia. El Pastor Salvador Graciano, el que acabamos de ver que no está, niegan las irregularidades económicas. Altos cargos de la iglesia investigan las donaciones en efectivo y los gastos de la parroquia. Estaba trapicheando con dineritos. Malditos del averno. Bueno, vamos a ver si nos chetamos, aunque no tenemos mucho moquete. Pero bueno, vamos a comprobar. ¿Qué podemos ponernos? Podemos subirnos la duración del sprint a 6 segundos. Eso es muy suculento. En armas... Me da igual. Me da igual. Me da igual. Es muy caro. Bueno, tenemos 20 balas. No es moco de pavo. Me caliento con el sprint. O sea... Es que son 6 segundos. Nos hemos quedado 0 de moco. Ahora vas a parecer una persona normal, ¿sabes? Una persona normal no tiene que chetarse el cerebro para sprintar 6 segundos sin cansarse. ¿Sabes lo que te digo? Está fuertísimo. Bueno, vamos a investigar el sitio este donde estábamos. Con el amigo Josef. Hola, amigo Josef. A ver, a ver, a ver. ¿Nos dejamos cosas aquí? No. ¡Tuba! Vale, aquí teníamos unos ataúdes y unas cosas raras. Ah, y esto, y esto, y esto. Aquí la mega sangría del horror. Aparte, amigo. Ataúdes, cosas feas. Estoy mirando todo, no me quiero dejar... Algunos me dijisteis que me dejé una estatua en la zona del tío del gordete. Has echado un vistacillo por todas partes. No me dejan pasar, eso es bueno. Joder, le voy a bajar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espera un momento, voy a subir a ver si veo que hay más adelante. ¿Y quieres subir tú, amigo Josef? Estás buenísima. O sea... ¡Ahí va! ¡Qué susto! Me ha asustado, me creía que era un tiro. Eso sí que son tiros. Está flipping the sky la... La verja del final, ¿eh? No por nada. Es Kidman arrastrando a Leslie... A la catedral rara. Con Leslie. Qué casualidad, amigo del ajeno. ¿Eh? Tienes al lado un cadáver que tiene un... ¡Ostras! Está fuerte. Bueno, claro. Habrá entrado en rigor mortis. De esto que se quedan congelados. En plan... En la posición en la que estaban completamente rígidos. Mira qué bien. Ya tienes un amigo más. Venga, vamos a ello. ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé lo que está pasando. Bueno, vámonos. ¡What the fuck! O sea, ¿en serio me pones a ver cuando me está cayendo en la cabeza? Estás buenísima, chaval. Vale, me está viendo un ser de la verna, ¿no? Me parece. ¿Desde dónde? ¿Eh? Ah, ¿desde ahí? ¡Me cago en tú! O sea, Joseph, amigo. Joseph, ¿eso es cubrirme? Estás buenísima, chaval. Pero, ¿será posible? Es que no te veo. Maldito ser de la verna. Anda, ¿ves? Corre. Al próximo tío. O sea, Joseph, amigo. Estás buenísima. ¿Sabes lo que significa cubrir? Me han puesto la cara como un pan quemado. Amigo, Joseph. No, no, no. ¿Me vas a enseñar un truco? Sí, me vas a enseñar un truco. No, 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 no. No te molestes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tenéis moco? No, no tenéis moco. Dame moco. Eso es mío, eso es mío. ¿Puede ser que corras o algo? No. Es broma, no corre. Míralo, míralo, tranquilamente. Vamos a hacer la de entrar. ¿Qué quieres? ¿Pero me cubres de verdad o de mentira? Porque ya no confío mucho en tu capacidad de cubrir. Eh, 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 eh. Ah, no. Si es ese amigo, Joseph. Espérate, Joseph, que tengo que recargar armas y cosas. Ah, no puedo. Estoy lleno. Bueno, pues vámonos. Vale, vamos a ver. Vamos a ir así agachaditos. Vamos a ver. ¿Dónde está el amigo del ajeno? Amigo. No, 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 no. Te voy para atrás, te voy para atrás. Te la está liando, te la está liando. No, 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 no. What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre, vete. ¿Qué huevos es ese gigante? No, 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 no. Tengo miedo. What the fuck? Amigo, Joseph, ayuda. Dios. ¿Eso es un troll? Oh, 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 oh. Es que está justo detrás del pilar, amigo. Estoy purísima. Eh, amigo, ¿yo se va a hacer algo? ¿O me va a reventar la cara como si no hubiera un tumor, Rowe? Quita, 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 quita. Oh, 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 oh. Estamos flipping the sky. O sea, ¿qué significa te cubro? ¿Qué significa? O sea, significa me voy a subir aquí arriba para tener una mejor panorámica de cómo te descuartiza un ogro gigante. O sea, no, no te sigo. Me estás engañando. No, no sigo. No, no confío en tú, en que me cubras. Vale, vamos a ver. He visto que los tiros de escopeta hay a muerte. Como que no han salido muy bien. A ver, déjame, déjame observar. No tengo salida. Aquí tengo munición de rifle y de escopeta. El amigo del ajeno le ha dado eso y ha salido el amigo. Supongo que lo tengo que matar. Vamos a hacer una prueba ahora con el rifle este. Es muy lento. Bueno, vamos a ver. Más de escopeta. Vale, vamos a empezar por ahí. Hombre, también puedo correr como un demonio hacia aquella dirección. ¿Sabes lo que te digo? Aunque no sé si pasar por delante de esta cosa es lo más adecuado. No, no es lo más adecuado. Estoy casi segura de que no. Te reviento. Dale, dale. Dale, dale. Dale con todo. Coge eso. Lo cojas, niño. Coge eso también. Creo que no. No me va a dar tiempo a escaparme. Pero quieres correr. Bueno, da igual. Yo cojo esto y me piro. ¡Eh, Moco! ¡Moco! Espérate, espérate, espérate. Vamos a cambiar. No, no vamos a cambiar. Se ha ido. No puedo abrir esto. Me meto por aquí. ¡Ostras! Estamos muy fuera, ¿eh? Esto no tiene salida, me parece. ¿Eso qué es? ¡Dámelo! ¡Dámelo todo! ¡Lo tengo detrás! Vale. No ha funcionado el pegarle tiros. Me voy corriendo y ya está. ¿Sabes lo que te digo? Si no funciona pegarle tiros, me piro. Vamos. Le he descargado como ocho balas de escopeta. No me engañes, amigo. No me engañes, Joseph. Vamos a ver si lo puedo cargar todo. Venga, rómpelo. Coge las municiones. Ahora no me han dado munición de esta, ¿eh? Me ha estimado. Esta no la puedo coger. Vale, me voy. Aprovechando que tenemos un sprint riquín. Está sprinting the sky. Venga, vámonos. Vámonos. Corre, corre, corre. Mientras se recóge lo del suelo. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre. Corre, corre. Es que no puedo contra esa cosa del averno. Recupérate, loco. No, ¿qué me estás comentando? What the fuck? Pero, pero, pero. Corre. No, no. Corres ni nada. Es que no se va a recuperar. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¿Qué hay? Dos. ¿Puedes romper esto por mí? Gracias. O sea, que hay dos amigos. ¿Pero qué me estás comentando? Esto ya se escapa a mi control, quiero decir. O sea, ¿qué? Bueno, vamos a ver. Yo creo que los tenemos que matar sí o sí. Eh, loco. Eh, eh. Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Recárgalo todo. Estamos fuorísima, estamos fuorísima, chaval. ¿Por qué no lo pillas? Vale, no, escopeta. ¿No es de escopeta eso? Ah, que lo tengo todo de escopeta, vale, vale, vale. Vamos a romper este. Madre mía, qué complicado, chaval. Vale, vamos a ver. Espera, 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 espera. Creo que esta va a ser la que mejor nos va a venir. ¿No tengo eléctricas? Bueno, vamos a ver. Le voy, yo qué sé. Es que si me voy para allá sale el otro. Pero no voy a matarlo si me quedo aquí. Vale, voy a moverme, voy a moverme. Madre mía, tú. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. No, 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 tío. Suéltame, suéltame, suéltame. Ostras, estoy purísima. Un hueco, un hueco, un hueco. ¿Me puedo meter por ahí? No me ha dado de milagrito, chaval. Vale, vamos a ver. Coge eso. Vale, 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 vale. Eso es una jeringuilla. Vamos a esperarnos aquí. Ya lo sé, amigo. Yo sé, cállate un poquito. Vamos a curarnos. Es necesario. Y vamos a recoger lo del suelo. Vale. Vamos a ver dónde están. ¡Ah, míralos, míralos! ¡Me he visto, me he visto! Vamos a ver. Es que tarda mucho, tío. ¡Métete, métete! Vale, creo que por ahí... Vale, vamos a cambiar. Espérate, voy a coger eso. Dámelo, dámelo. Métete. Vale, vamos a cambiar a esta. Cárgate. Estamos haciendo aquí la del... ¡Quietos, quietos, quietos! Es que cada tiro... ¡Dotete, dotete! ¡Ah! Vale, yo creo que hemos encontrado una buena zona para hacer aquí el campeo. O sea, amigo, yo sé... ¡Ah! ¡Lo he fallado! ¡Qué mal! ¡No, he fallado otro! ¡Estoy buenísima! Vale, vamos a cambiar por... esta. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Dame, dame, dame! ¡Infíale la boca! ¡Uno ha caído! ¡Uno ha caído! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo balas, no tengo nada. ¿Dónde está el amigo? No, no, no me voy a quedar aquí para... ¡Tres balas! ¿Qué tengo de este? De este no tengo nada. ¡Ostras! Estoy a cero patatero de todo, ¿eh? O te mueres, o te mueres. ¡Oh, se murió! ¡Dos contra dos! Darme mocos, darme cosas. ¡Ostras! ¡Me he quedado fatal! ¡Oh, my God! O sea, dame moco, pero como si no hubiera un mañana. Sí, 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 quemar, 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 quemar. No te vayas a levantar. Y tú también. ¡Uf! Mira cuánto moquete. Dámelo todo. ¡Madre mía! Esto no me lo puedo llevar. Pesará más que yo. Vale, vamos a dar una vuelta por aquí. Porque es que necesito munición, pero vamos. Uy, esa. Mira, mira, moquete. ¡Mira, moquete! ¡Jolín! Esto está lleno de moco. Pero ahora lo que quiero es munición, chaval. Creo que por aquí había, ¿no? Aquí hay. Vale, carga esto. Y por aquí había también. Bueno, algo llevamos. No es de lo mejorcito. Vale. De estas no tenemos nada. Y de estas tampoco, chaval. Vale, me voy a poner la pipa. Vámonos por aquí. Porque no me dejaba nada más por aquí. Mira, 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 mira. Vamos a ver. Este era el otro lado. Madre mía, canta gente muerta. Hola, amigo Joseph. Espérate, amigo Joseph. ¿Sabía yo? Oh, sí, balas. Balas. ¿Qué es eso? Walt, nota del cementerio. He ido a rescatar a Donna. Sé cómo entrar en la boca del lobo y voy a ir a buscarla. No permitiré que la sacrifiquen. No me sigas. Quédate y protege a la familia. Volveré con ella, Daniel. Momento. En la casa de antes había algo de un caballo. Vamos a ver qué puse. ¿Le estás metiendo mal en un caballo? Oh. Pues habrá que bajar. Eso creo yo. He vuelto. ¿Por qué he vuelto aquí? Todavía no tengo llaves. Porque todavía no tengo llaves, ¿verdad? No. Me estoy dejando llaves, pero seguro, chaval. Hola, señorita de lo ajeno. Hola, ¿qué tal? Qué susto me da la planta, ¿no? Hay algo más. Cuando esta puerta está cerrada, me da un mal rollo el copón. Vale, pues vamos a chetarnos rápidamente que he cogido mucho moquete. Bueno, mucho. 7.500. Hombre, no está mal. Jolín, esos dos gigantes, ¿sabes? Me han dejado purísima. Vale, a ver. Armas. Claro, es que impacto crítico hasta que no tenga... Precisión. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. Vamos a volver a armas y vamos a mirar las demás. El crítico del fusil. Vale, vale. Voy a subirle el crítico al fusil, que lo uso mogollón. Vale, yo creo que con eso vamos apañados. Y esos 4.000 me los ahorro para el futuro. Vale, voy a grabar así fast y nos vamos. Aunque no sé dónde vamos a salir. Hola, amiga. No, no quiero guardar ahí. Quiero guardar ahí. Por si acaso. Vale, ¿nos vamos? ¿Y dónde voy a salir? O sea, ¿me he bajado? Vamos, creo que he hecho bien en guardar. El amigo Joseph está con nosotros porque veo ahí su cara. Tengo un perro ladrando de fondo en on-stop. Vale, vamos a ver, vamos a ver. ¿Aquí hay algo? No. Ni nada. A mi alrededor. Pipa. Dámela. Dame la pipa. ¿Qué es eso, chaval? Sacos de sangre. O sea... ¿Se mueven? O sea, hay personas vivas ahí dentro. Se ve muy oscuro todo. Dame mi luz. Dame mi luz. O sea, esto me preocupa bastante. Son sacos con... ¿Esto que son rituales satánicos, hola? Oh my God. O sea... Ah, qué poco. Qué poco, ¿no? Me han dicho que por ahí no salgo. Vale, supongo que... Déjame observar el temita. No me dejan pasar más allá. Vamos a ver por aquí. Hay que revisarlo todo primero. ¡Dámelo todo! Que me lo des todo. Moquete. Y ya no hay nada más. Eh, 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 eh. ¿Qué es eso? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mira, 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 mira. Cosas que hay por ahí puestas. Más moquete. Más moquete. Oye, pero... ¿Munición y eso no has pensado darme? Yo creo que sería interesante. Vale, yo voy a darle... A las palancas. Vale, o sea, estas palancas están rotas, ¿no? Me parece a mí. Espacio usar. Vale. Y se baja el temita. ¿Qué significa esto? No me suena de nada. Debería. Espera un momento. Antes he notado algo. El que has notado. Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes. Y el camino seguro se abrirá. Sacrificios correspondientes a los altares. O sea, si me meto por aquí así a lo loco, me matan, ¿no? Vale, vamos a ver. Está tachado el 3, el 5, el 9, pero el 7 no. Mira los símbolos malignos. Vale, vamos a ver. ¿Será el número de velas, quizás? ¿Encendidas? Vamos a ver. 3. Está bajada. Hay 3 velas aquí. Aquí hay muchas velas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 velas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, este es el que tiene 7. ¿Será eso? O sea, yo lo he dicho muy deprisa. Y aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Es el número de velas encendidas. O sea, si 7 no está tachado, es que hay que mover esta que tiene 7 velas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí, 7. No sé, chaval. Vale, o sea. Vale, pero este altar está bajado. O sea, igual es que hay que bajar el resto de altares. Mira, si te he hecho por un 5. Para retrasados. Lo pone ahí delante. Y aquí pone un 3. ¿En serio, tío? Y aquí pone un 9. O sea, yo contando las velas. ¿Qué son las velas? Son el número de velas encendidas. Pero por si acaso la gente no lo pilla, tienen el número puesto. Vale. ¿Por qué pienso yo que estos hay que bajarlos? Porque es esta bajada y no se puede subir. ¿Sabes? O sea, si este no se puede subir y este está bajado y este tiene un sacrificio, pues los otros también. Y este, pues, no sé. Levantado. Yo me la juego. ¡Me la juego! ¡Oh, oh! Estoy roti. Esto. What the fuck. Me hice salar el correcto cuando yo ya me he ido, ¿sabes? Espérate, espérate. ¿Cuántas vísceras gigantes, chaval? Mira, mi moco fluorescente. Espérate. Espérate. Vale, yo he venido por allí. No hay nada más. Tú ya te has subido, tú a ti te da igual. Que estemos llenos de vísceras y de cosas y de intestinos y de gente muerta. Tú te subes y ya. Maravilloso. Espérate que revise. Aquí, dándole vueltas al elevador. No hay nada. ¿Abran trampas? ¿Yo me he encendido mi movida? Sí. Se ve muy oscuro aún así, ¿eh? ¿Qué es esto? Una habitación normal dentro de una cueva. Vale. Vale, espérate, espérate. Aquí moco. Aquí munición. Aquí hay algo seguro. Primera nota del laboratorio del cementerio. La gracia de Dios ha mantenido vivos a esos dos gemelos huérfanos. La gracia de Dios. Han sido bautizados y medicados. Neum y su hermano Zen se recuperan rápidamente. Igual de rápido comenzó su proceso de aberración. Aunque son gemelos, por algún motivo, los valores de sus patrones de crecimiento son iguales. 12 horas después de administrar el suero. O sea, que los obligaban a crecer en plan a lo loco. Eran en plan experimentos. Aumento de la temperatura corporal. Dolor en las extremidades inferiores. 24 horas después de administrar el suero. Madre mía, y los hacían crecer. Ahí, por lo visto. O sea, debían ser pequeñitos. Estabilización de las constantes vitales. Cortos intervalos de sueño. 36 horas después. O sea, los estaban haciendo crecer a lo bestia en cuestión de días. Semiinconsciente. Hablando con una persona imaginaria. 48 horas después. Madre mía. O sea, los han... Los han dopado ya a muerte. Sí, ahí tenemos el dibujito. Y lo que le estaban haciendo con ellos. Y cigarrillos ahí en un cenicero. ¿Qué es eso? ¿Qué susto? Eso es mío. Lleno. Nos van a salir perros. Y nos van a dar por el... ¿Sabéis lo que os digo? No, nos van a dar por el fly. Mirad. O sea, un póster de una anatomía de un perro. Y tú vas a ser el nuevo gordete también. Si es que lo veo, vení. Mirad, dame, dámelo todo. ¿Esto se abre? No se abre. Oye, Joseph, amigo. Déjame que registre todo tranquilamente, ¿vale? Vale, tenemos... Tenemos dos. Nos vamos a curar y cogemos esa. Voy a tener que subirme la cantidad de... De geniguillitas que nos podemos llevar. No me puedo llevar nada más por aquí. Nada más, nada más. Nada más, ¿seguro? 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 Lo rompo todo, ¿eh? No. Vale, pues vámonos. Si es que me voy a encontrar con perros de laverno. Lo sé. Y vosotros también lo sabéis. Hola. De las seres malignos, satánicos. Lo estáis oyendo, ¿no? ¿Puedo mirar por la esta? ¿Qué he cogido? Segunda nota de laboratorio. Las ofrendas mensuales se colocan sobre el sarcófago de piedra que el dueño llama al altar. Dos cuerpos, cuatro cuerpos, tres cuerpos, cinco cuerpos, cuatro cuerpos, siete cuerpos, seis cuerpos. El perro guardián de la iglesia ha empezado a cambiar. Al igual que en los gemelos, la transformación prosigue. Si es que estaba clavinete. Hoy ha devorado ya seis cuerpos. Ya un pide más. Incluso ha empezado a tirar de las barras y las cadenas. No me atrevo a dejar de mirarlo. Igual se piensa que soy otra de sus ofrendas. O sea que nos vamos a pegar contra el perrete de laverno. ¿Qué es eso el perro de laverno? ¿Es eso? Pero eso no es un perro, loco. Eso es un caballo. La madre del cordero. Espérate que coja a mi moco. Dios mío. Pero, 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 pero. Pero qué cosa más guapa. ¿Estás viendo los ojos? Oh my god. No vayas a salir, amigo. No vayas a salir. No vayas a salir, amigo. Joseph, vámonos. Vámonos, Joseph, vámonos. La madre del cordero. Menuda bestia parda. Eso va a salir, nos va a dar por el fly, pero lo que no está escrito. Amigo Joseph. Tú te pones ahí y abres la puerta y yo me escapo, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me he cagado. Se ha asultado. Se ha asultado el perro. Lo sé, lo sé. Oigo las cadenas. Se ha asultado el perro. Estoy cagada, ¿eh? Quiero salir. Amigo Joseph, nos hemos quedado encerrados. Eh, ¿hola? Venga, Joseph, te lo tengo que explicar todo. Escopeta, escopeta. Ah, ¿qué? Eh, corre como un demonio, ¿no? Me han dicho. What the fuck? No me digas que va a caer alguien encima de las gafas y la va a romper. Es un momento muy trágico para mí siempre. Me he puesto la que no tiene balas, tío. Me he puesto la que no tiene balas. Dame, corre. Corre. Corre, cámbiate. Me cago en la madre. Cámbiate de arma. ¿Dónde está el perro? Joseph. Amigo Joseph. What the fuck? ¿Por dónde vas a salir, maldito ser del averno? O sea, me va a hacer embestidas en plan ahí a lo loco. No me han dicho. ¿Por dónde está? Me voy a dejar de moverme. Quietate, quieto. What? Estoy buenísima, ¿eh? Lo habéis notado. En todo el culete. No, 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 no. No voy a gastar más balas. Si no lo veo. Dale, dale. Dale fuerte. What the fuck? No me quedan balas. No me quedan balas. No me he dado. No le he dado. Soy así de nazi. Vas a salir de cara, ¿verdad? Bueno, había que jugársela. Había que jugársela. ¿Dónde está? Mira, 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 mira Dame eso, dame eso Son balas de pistola Sal Sal Pero tío, muévete No es posible Que te quedes flipin' in the sky ¿En serio? Anda, chútate medicina Y si acaso te mueves Un poco, un poco solo Estamos muy fuera Vamos a ver ¿Sabes? Vale, 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 vale Cámbiate, cámbiate algo No tengo nada, tío Pues nada Corre, corre, corre What? What? No veo nada Corre En serio, te es buenísima, chaval Es que no tengo munición No tengo nada ¿Te has caído? No quiero gastar más balas Oh my god Recoge sus gafas Recoge sus gafas Por favor, recoge sus gafas Recoge sus gafas No te vayas O sea, es miope O sea, yo soy miope Yo sé lo que se siente Recoge sus gafas del suelo Hazme el favor Y espérate que habían balas No te vayas Habían balas Qué mal cadáver del perro Y cógete el moquete Es que estás Es que no te enteras de nada Sus gafas, amigo Vale, me han dicho Que tengo que volver ¿Pasas? ¿Pasas hoy? ¿Pasas hoy? ¿Hoy? ¿Hoy? Vale, coge eso Corre como un demonio ¿Dónde están sus gafas? Están ahí Hola Gafas de Joseph Muy bien Lo sé, amigo Ah, vale Que lo está No, no, no No, 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 no No, antes de que me encuentre Corre Corre No, no, no No, no Pasa Pero corre como un demonio En serio Y pasa así Lo siento No solo es cuestión De no poder ver Yo te entiendo, amigo Es para Sentirme normal Yo te entiendo, amigo No pasa nada Ahora vamos a buscar a Kidman Es obviamente Es que si no ves Las gafas son tus ojos El perro del haberno, chaval Bueno, por lo menos Eso que me he llevado Que he podido coger cosas Vale Pues vamos a mirar En los alrededores A ver si tenemos algo Que nos podamos llevar ¿Qué quieres, amigo? No llenas sus sentimientos No tienes ni idea De lo que se siente Cuando no puedes ver Maldito seas Vamos a ver Vamos a ver Mira, ¿ves? Moquete Si es que está clarinete Uy, qué vidriera más guapa Nada más ¿De dónde está Josef? Está como tristón Vale, pues ya está Ya lo tenemos todo, ¿no? Venga, Josef, amigo Vamos a entrar Vamos a ver si encontramos Un puto guardado cerca Ya llevamos un ratete Maravilloso Pues ya lo tenemos Hemos llegado hasta aquí Jolín con el perro del haberno ¿Sabes? En este capítulo Anda que no han salido Seres gigantes Infernales Pero bueno Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!